Bueno, pues un saludo gigante para todos los oyentes, los amigos y las amigas de Bésame Radio, 97.4 FM en Bogotá, a través de Bésame.fm. Yo quiero que ustedes particularmente se conecten, como lo estoy haciendo yo, con una mujer. Bueno, mujer no es muy niña todavía, pero ha hecho, Dios mío, una carrera deslumbrante y hoy queremos que ustedes también ya se empiecen a familiarizar con este nombre. Joaquina. Me encanta este nombre. Gracias, muchas gracias. De verdad, un placer para mí estar aquí. Bueno, donde ustedes la ven ahí, ¿cierto? 20 añitos y ya tiene un Grammy encima. Dios mío, Joaquina, ¿cómo se procesa esa información en la cabeza? No se procesa, creo que nunca se va a procesar al 100%, ha sido muy especial. Eso que pasó el año pasado fue la locura más grande de mi vida hasta ahora, la verdad. Bueno, un poco descríbenos esa locura porque en este universo de la música creo que hay como muchas metas, ¿no? Hay muchos, cuando arranca un proyecto de un artista siempre hay un camino con un destino, ¿cierto? Claro. El destino es el reconocimiento, el destino es obviamente tener una cantidad de seguidores, obviamente es trascender con tu música, pero también ya los grandes artistas llegan y quieren ser reconocidos por la academia. Y tú siendo tan jovencita en una carrera, digamos... Empezando, claro. Comenzando, y ya tienes un Grammy en tu haber, ¿cómo empezó esa historia y cómo se materializó tan rápido? Bueno, estuvimos nominados y ganamos el premio a Mejor Nuevo Artista. Imagina, de la categoría. Sí, no, una locura y creo que se ha sentido como un impulso o un empujón al comienzo de mi carrera, ¿me entiendes? De parte de mis colegas nunca, 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 nunca pensé tener eso en esta etapa de mi vida y en esta etapa de mi carrera, pero lo siento un poquito como un abrazo de parte de la academia y de mis colegas y todo, que votaron como de nos gusta lo que has estado haciendo ahora y sigue ahí, sigue comenzando, que creemos en ti y eso, nada, se siente muy especial y creo que a veces la gente dice, bueno, ¿y ya qué vas a hacer ahora? Te ganaste el Grammy. Y yo que no, ¿cómo así? Apenas estoy comenzando, ¿me entiendes? Entonces es extraño, pues, tener eso ahorita, pero es hermoso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es como, lo agradezco profundamente, es que es impresionante, no me cabe en la cabeza y pues, como te dije, lo siento como un impulso al comienzo de mi camino y así lo veré siempre. Mira que muchas personas, o de pronto muchos artistas pueden creer que la culminación de su carrera es justamente recibir un Grammy. Tú recibiste un Grammy iniciando tu carrera, o sea que la recalculación de todo... Sí, es raro también porque me puso a pensar mucho, ¿me entiendes? Me puso a pensar como... A veces yo siento que nosotros podemos hacer o querer tener logros o hacer nuestra música y querer comunicar nuestro arte como por ser reconocidos o por llegar a una meta que sí es increíble, pero entonces también tenerlo de la otra manera tal vez me hizo pensar... O sea, me hizo agradecerlo muchísimo, pero también me puso a pensar como... Ok, yo tengo que hacer esto porque lo amo, o sea, yo tengo que hacer esto porque en realidad yo quiero comunicar lo más honesto, o sea, lo que sea más honesto para mí, quiero hacer la música que yo amo, quiero trazar mi propio camino. Entonces también me hizo pensar mucho como de que, bueno, tienes la oportunidad de ganarte esto en este momento en tu carrera y de tener este impulso por parte de tus colegas y ahorita, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que serte fiel a ti y como que... ¿Me entiendes? Y bueno, obviamente mi sueño sería ganar más algún día. Hoy lo vas a hacer. Bueno, ojalá, ojalá, tal vez. O sea, algún día de mis sueños más grandes sería ganarme como álbum del año o algo. Como, bueno, creo que todos los músicos siento que es como el premio que más queremos, que más anhelamos. Entonces, nada. Pero igual yo creo que la meta de todo, como el fin de todo, al final es hacer música y hacer discos y hacer arte que te puedan acompañar por el resto de tu vida. Tú tienes una responsabilidad grande, Joaquina. Yo te lo tengo que decir aquí con todo el cariño. Porque la Academia te reconoció como la nueva artista. O sea, tú ya en tu haber, en tus hombros, tienes estos nuevos caminos del pop. Porque digamos que en ti ya están los ojos de toda América Latina. En ti hay una gran responsabilidad. Ya fuiste reconocida. Entonces hay que empezar a caminar por ahí. Sí, es extraño manejarlo como un poco al revés, pero creo que sí, es la realidad. Pero sí, es, ¿qué te puedo decir? Es una bendición. O sea, sí, no, lo agradezco. Es un reto. Es un reto que tienes. Sí, pero es un reto increíble. O sea, por Dios, un reto muy privilegiado. Bueno. Sí. Cuéntanos un poquito de ti. Naces en Venezuela, pero muy chiquita. ¿Te vas a vivir a los Estados Unidos? ¿Tienes esa doble nacionalidad? ¿Cómo es esa mezcla cultural tuya? Nací en Caracas y me fui a los seis años a Miami. Entonces me crié la mayoría de mi vida en Estados Unidos, en Miami. Siento que nunca me despegué de mi cultura venezolana por varias razones. La primera, porque algo que le agradezco mucho a mis padres es que hicieron un trabajo maravilloso, como que siempre inculcando mi cultura en mi casa. Recuerdo ser muy chiquita y yo obviamente quería aprender a hablar bien inglés. Entonces yo con mi hermanita empezábamos a hablar inglés en la casa y mis papás desde la cocina. En esta casa no se habla inglés, solo hablan español y en el colegio hablan inglés. Entonces creo que por eso... Un par de carajitas. Y entonces eso le agradezco mucho a ellos también. Bueno, toda mi familia se quedó en Venezuela. O sea, nosotros nos tuvimos que ir, pero la mayoría de mi familia se quedó. Entonces siempre tuvimos el privilegio, honestamente, de poder visitar. Entonces yo crecí toda mi vida yendo a Venezuela visitando a mi familia. Y también... Eso por un lado, pero también me crié en Miami. No me crié en Estados Unidos, me crié en Miami. O sea, sí, pero es un decir, es un decir. Sí, es que Miami es otra cosa. Pero Miami es como la capital de Latinoamérica. Y creo que suena como muy raro decirlo, pero creo que cuando vives ahí lo entiendes. O sea, cuando eres de Miami y vives en Miami, lo entiendes que... Por ejemplo, para mí fue muy normal y esto es algo que he estado como cuestionando y que he estado pensando en este momento justamente en los últimos meses de mi vida. Porque yo nunca... Yo nunca como que he cuestionado esto de doble nacionalidad porque fue demasiado... Ha sido demasiado natural para mí toda mi vida. O sea, por ejemplo, yo me crié en Miami, donde todos mis amigos de mi colegio de mi infancia eran o venezolanos que nacieron en Venezuela y se tuvieron que ir chiquitos o colombianos que nacieron en Estados Unidos, pero los papás eran de Colombia o, ¿sabes? O lo mismo, pero con mexicanos, argentinos... Es como si no te hubieras ido nunca a ver... Chilenos, españoles, sí. Entonces es como que crecí en una comunidad y en una ciudad donde todo el mundo es latino. Todo el mundo tiene raíces latinas. Si no naciste en un país latinoamericano, entonces tus papás lo eran. O la mayoría de mis amigos se fueron, no sé, a los 15 años a Estados Unidos o a los 6 años o a los 10. Entonces es como que para todos siempre fue muy normal esto de la doble nacionalidad. Y pues yo amo también ser de Miami, como que ser mayamera. Siento que también es una nacionalidad en sí. Bueno, ¿en qué momento comienza este contacto tuyo con la música, Joaquín? ¿En qué momento empiezas tú a enamorar tan rápido a tu público? Yo empecé, bueno, muy chiquita a tocar instrumentos. Como a los 3 años empecé a tocar violín. Y creo que uno de mis arrepentimientos más grandes de la vida es que lo dejé. Me hubiese amado todavía tocar violín. Pero dejé muy chica, como desde los 3 años empecé a tocar instrumentos. Y también me enamoré de la literatura y la poesía muy chiquita. O sea, yo recuerdo en el colegio, yo competía como en los clubes de poesía del colegio a los 8 años. Siempre he amado leer toda mi vida. Mis dos papás son periodistas. Entonces creo que crecí en una casa pues donde siempre hubo mucha comunicación. Donde yo siempre los vi a los dos como escribiendo, comunicando mucho. Entonces nunca hubo tabú de nada. Siempre sentí como la libertad de expresión. Y la libertad de poder decir lo que yo quería. Y de expresarme. Y creo que también, o sea, yo empecé a hacer música. Sí, me encanta cantar. Me encanta actuar. Me encanta tocar instrumentos y tal. Pero la realidad es que mi impulso como para hacer mis canciones fue el hecho de que me encanta escribir. O sea, de que me encanta componer. Y que siempre he sido demasiado, demasiado obsesiva y fan con las palabras en general. Y con escribir y la literatura y la poesía. Entonces creo que desde ahí es que viene tal vez. Yo creo que has desarrollado de pronto sin quererlo o queriéndolo, ¿cierto? Un poco por ese entorno tuyo familiar. Un lenguaje con el que ese público se identificó de una contigo, ¿no? Ay, gracias. Muchísimas gracias. Yo honestamente pues me sigo destruyendo. Sigo, creo que es muy distinto. Pues yo llevo, yo mi primera canción la escribí como a los ocho años. Y ya como a los trece ya empecé más a formarme. Que al principio obviamente las canciones eran asquerosas, horribles. Pero desde como los trece años, doce años por ahí, estuve como escribiendo canciones en mi cuarto. Así en mi piano y en mi guitarra poco a poco. Se lo mostraba a mis mejores amigas, se lo mostraba a mi mamá. Y así empecé posteando pedacitos en redes sociales de covers y tal. Pero obviamente como que hacer el salto a como decidir enfocarme en esto y hacer esto profesionalmente. Al principio como que fue muy natural. O sea, empecé a sacar yo sola mis canciones por YouTube y... O sea, yo sola. ¿Como hoy hobby al inicio? ¿O siempre pensando que a eso te vas a dedicar? No, yo siempre pensé que me quería dedicar. También algo que me ayudó mucho irónicamente fue la pandemia. Siento que también hay como una generación. O sea, siento que mi generación tuvo como... A mí pegó la pandemia cuando yo tenía quince años. Entonces, justamente ese era como que me dio tiempo para estar en mi casa. Enfocarme en mi música. Empezar a como que grabar mis propias canciones. ¿Sabes? En mi cuarto y en mi casa y tal. Y postear más. Entonces, como que ahí es cuando yo me di cuenta. Ok, puedo intentar esto. Lo puedo intentar. Pero obviamente pues al principio no lo pensé tanto como en hacer... No sé si en hacer un switch. Pero creo que es distinto como que empezar a hacerlo ya por hobby. Y después decidí... Es distinto pero es igual. Perdón, estoy hablando para atrás y para adelante. No, pero a mí me encanta. Yo estoy aquí conectado. Es como que es distinto. ¿Sabes? Al principio hacerlo por pasión. Y todavía lo hago por pasión. Pero como que hacerlo por hobby. Y después ya que te cae la locha de que ok. Esto lo tengo que hacer profesionalmente. Es un reto. Es un reto como no dejarse llevar. O no pensar lo distinto. O sea, yo trato de que con las canciones que estoy sacando ahorita. Todavía pues me sienta la Joaquina de 14 años escribiendo en su cuarto sin responsabilidad de ningún tipo. ¿Me entiendes? Muy real. ¿Sabes? Porque al final es la razón. Como que trato de conectarme con eso. Pero yo también siento... Por ejemplo, estoy a punto de sacar mi primer disco. Y apenas estoy comenzando. Y como que creo que todo lo que he hecho hasta ahora como que me ha instruido para las canciones que voy a sacar ahorita. Y eso también me parece muy hermoso. Como que vivir cada proceso y seguir puliéndome. Creo que ahorita por fin es que... Es que si... Por ejemplo, con estas canciones que estoy sacando ahora y este proyecto se siente demasiado yo. Y me tardó mucho tiempo llegar a este momento. No que no me sentía yo antes. Sino que... Que pues es como... Estabas en la búsqueda de esa autenticidad para ti, ¿no? Sí, sí. Como ese autorreconocimiento también. No, y no significa que no haya sido auténtica antes. Porque sí he sido auténtica con todo lo que he sacado. Pero obviamente como que llega un punto en el que uno se va puliendo más y se va como instruyendo más. Y con este proyecto es como el primer proyecto con el que siento una confianza tipo al 100%, ¿sabes? Una vez yo vi una entrevista de Ed Sheeran donde decía que escribir canciones es como abrir un grifo. Al principio tú hablas el grifo y sale como pura agua sucia, negra. Y mientras tú lo dejas abierto y lo dejas abierto, empieza como a salir. Dejas que todo fluya, fluya. Un poco más clarita, un poco más clarita, más clarita, más clarita. Y de vez en cuando un pedacito de barro, un pedacito sucio. Pero por más tiempo que la dejes abierta, más agua clarita empieza a salir. Qué bueno. Ya escucharon ustedes, ¿no? Imagínense. Una chica muy joven. Apenas va a sacar su primer disco y ya tiene un Grammy en su haber. O sea, es muy... Es muy loco, pero es maravilloso. Como decíamos hace un ratito, Joaquina, tú tienes la responsabilidad, pues, de los senderos del pop, ¿cierto? Los surcos del pop, le dicen a... Los surcos del pop, me encanta. Le dicen por ahí. ¿Qué artistas te han influenciado? Yo creo que yo siempre digo que mis influencias más grandes son la música que crecí escuchando por mis papás. ¿Qué escuchaban ellos? Por ejemplo, mira, mi mamá, por el lado de mi mamá, yo recuerdo tener ocho años y ver videos de Gwen Stefani, y de Alanis Morissette, y de todo ese como pop rock. Como en indie por allá, noventera. Y de Forno Blondes, sí, como muy noventera, pop rockera. Shakira mucho, como, ¿dónde están los ladrones? Shakira, o sea, toda esa época. ¿Qué melodías? Sí. Mi mamá escuchó mucho, o sea, siempre le ha encantado mucho eso. Y por el lado de mi papá, mucho rock británico y mucho pop como ochentero. Entonces, por ejemplo, crecí escuchando mucho The Police, U2, pero también como rock argentino, como Sobasterio. En general, yo creo que mis dos papás son muy rockeros. O sea, no rockeros, pero pop rockeros. Son muy pop rockeros los dos. Y son muy 90s kids. Entonces, como que esa es la música de su adolescencia, ¿no? Y de sus 20. Entonces, crecí escuchando eso. Y también me han inspirado muchísimo como los grandes cantautores de la historia. O sea, no sé, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. En el lado, pues, anglo, como Johnny Mitchell, Bob Dylan. O sea, los cantautores así como icónicos. Sí. Nosotros somos una visión de las baladas románticas, ¿no? Te hablo de grandes artistas, Camilo Sesto. Te hablo de el maestro José José, Roberto Carlos. Manzanero. Bueno, Manzanero, si tú lo quieres, también. ¿Esa música la escuchas? ¿De alguna manera has tenido contacto con ella? ¿De alguna forma te ha generado como curiosidad? No sé, si de pronto por tus padres o por alguien cercano. O sea, ¿ese tipo de música como de las baladas de esa época? Exactamente. Claro, no. O sea, claro. Obvio, lo he escuchado y me fascina. O sea, yo creo que cada día más estoy como instruyéndome de ese lado porque... Como Ana Gabriel, por ejemplo. Sí. Honestamente, o sea, te voy a ser muy sincera, yo no crecí escuchando mucho como tal vez ese tipo de música. Crecí escuchando más el tipo de música que te estoy nombrando. Y creo que sónicamente se nota mucho en mis canciones como la influencia de mi adolescencia y de mi infancia. Yo también crecí como, por ejemplo, cantando en bandas de rock con mis amigos del colegio a los 13, 14 años. Como que eso es lo que hacía. Entonces crecí más como... Por ejemplo, crecí cantando mucho Maná, mucho como por ese lado, más pop rockero, creo. Aunque yo no considere que yo hago pop rock. Pero sí tengo mucha influencia de sónicamente. Pero, por ejemplo... Sí, claro, o sea, los grandes cantatores de la historia como los que acabas de nombrar, obvio. O sea, los admiro muchísimo. Y también me pareció muy importante como que estudiarlos. Y estudiar a las figuras que vienen pues antes de ti para poder tal vez... Entender qué hicieron. Entender qué hicieron. Qué legado dejaron. Sí, tanto artísticamente como históricamente. Y como que aprender de todos los artistas que acabas de nombrar. Que pues le han abierto muchísimas puertas a los compositores, ¿me entiendes? Y nada, sí. Es que esas baladas de esa época, ¿cierto? Fueron las que abrieron el camino y lo que se cantó hoy en día en esos sonidos del pop. De esos artistas de los que me hablas. De Alejandro Sanz y tantos otros. Joaquina, ¿cómo es la historia que tú cantaste con Andrea Bocelli? Una locura. Se echó una... Ay, sí, eso fue... Tu vida, tu vida. Eso fue muy loco. Tu vida es maravillosa. Yo quiero ser tú. Ay, no. En algún momento de la vida. Ay, gracias. No, mira. Fue muy loco eso. Fue muy, muy loco. En julio de este año, del 2024, tuve la oportunidad de cantar con un maestro Bocelli en el festival BST en Londres. En el Hyde Park, que es un lugar totalmente icónico. Total. Cuando me llegó esa oportunidad y la noticia de que tal vez iba a tener esa oportunidad, yo estuve en shock. O sea, fue como un shock eterno. Sí, me entrené y me instruí muchísimo para poder cantar la canción que cantamos juntos, que fue Vivo por ella, que es una canción totalmente icónica. Pues... Que de hecho es tendencia ahora porque salió una nueva versión. Claro. Karol G. Claro, sí, sí, sí. Y está en boca de todo. Sí, 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 ¿no? Y me parece súper chévere también que le hayan dado vida a una canción pues tan icónica como esa, ¿me entiendes? Yo sí quiero ver esa versión que tú hiciste. Está en mi Instagram, lo puedes ver. Igual no la grabamos en... O sea, no está grabada en plataformas como la de Karol. No, no, no. No, no, no. Pero... Pero no, claro, sí está documentada. Pero fue una versión en vivo. No fue... No está en plataformas ni nada como la de Karol. Tenemos que compartirle eso a nuestros amigos. No, sí, por favor, me encantaría. Está en mi Instagram. ¿Cómo te seguimos a propósito? Arroba Joaquina en todas partes. Así mismo. Como Joaquín con A. Joaquina. 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 Y nada, tuve la oportunidad de cantar en este festival con el maestro Gocelli y fue una locura. Fue una locura simplemente poder pararme ahí. Eran como 90 mil personas. O sea, una cosa absurda. Un mar de gente, pero una cosa absurda. Fue muy heavy. Fue muy heavy, pero... Pero fue, creo que, la oportunidad más shockeante de mi vida. O sea, recuerdo llegar a la casa después de eso y estar como yo sentada en el piso del cuarto, como en shock. O sea, simplemente como... Como tratando de asimilar. Sí, como que qué pasó. Y obviamente aprendí muchísimo del maestro Gocelli y de esa oportunidad. También tuve la oportunidad de cantar. Porque era un festival, entonces, en ese festival como que cada artista tenía su set. Y Andra Gocelli tenía como un set muy grande y había gente demasiado icónica que tocó ahí con él. Y un montón de artistas locales también. Y no, fue impresionante. Y también su hijo como que abrió el show. Y también me invitó a cantar con él, Mateo Bocelli. Entonces, y también compartir con él fue increíble. Fue divino. Cantamos una canción mía, una canción de él. Y fue, no, fue increíble. O sea, aprendí muchísimo de esa experiencia, la verdad. Qué maravilla. ¿Ese ha sido el momento más shockeante de tu vida? Yo creo que sí. ¿Más que el Grammy? No sé, pues no puedo comparar. Son cosas totalmente distintas. Creo que fueron cosas totalmente distintas. Y aprendizajes totalmente distintos. Pero fueron puntos de emoción, pues. Ay, no, obvio. Obvio, sí. Y aprendizaje también. Sí, no, total. Bueno, ahí está. Bueno, Joaquina, ya estamos en estos minutitos finales acá. Cuéntanos de este primer disco. Hay una canción nueva que ya está sonando muy fuerte. Sí, acaba de salir una canción ahorita hace como dos semanas que se llama No llames lo mío nuestro. No llames lo mío nuestro. Uy. Se va para el Instagram ya. Escúchalo y me cuentas qué te parece. Pero esta canción formará parte de mi primer disco, que si Dios quiere sale en un par de meses. Y es una canción que habla un poco como sobre cerrar el ciclo de una relación tóxica o una relación que tú sientes que tomó partes de ti que no debió haber tomado o que te hirió un poco más de la cuenta y tú ya después de sanar y cerrar ese ciclo, vuelve a esa persona. El típico cliché de siempre de que regresa esa persona y te dice Ay, te veo muy bien. Perdóname. Yo te trate tan mal y de verdad, perdóname. No eres tú, soy yo, ¿sabes? No fuiste tú, fui yo. Y es como un poco hablando desde ese concepto de Mira, ¿está bien? O sea, tú no me debes nada, yo tampoco te debo nada, yo ya cerrar ese ciclo, yo ya sané esa etapa. Todo bien, no llames lo mío nuestro. Pero tú estás muy chiquita para... ¿Esto es una vivencia personal o algo? ¿Has tenido desamores? No creo. Sí, claro. ¿Se te imagina? Sí, claro. Pero tú estás muy chiquita para eso. Pero también, o sea, yo creo que a veces hasta cuando... O sea, entre recibir un Grammy, entre cantar con Andrea Bocelli, entre... Creo que también cuando no... ¿En qué momento va a tener el tiempo usted? Bueno, no sé, antes de eso. Porque ahorita no tengo tiempo ni para respirar. No, mentira. Mentira, mentira. Pero igual yo creo que, o sea, hasta cuando uno es como más chiquito o adolescente, o sea, a mí, para mí, a mí me tarda mucho como... No sé si sanar, pero como... ¿Cerrar el ciclo? Sí. O sea, siento que ahorita estoy sanando como relaciones o experiencias que tuve a los 16, 17 años. ¿Sabes? Hace como tres años. Creo que... ¿Me entiendes? O sea, siento que tal vez tiene que pasar un tiempo como para tú descifrar lo que pasó. O para tú como poder... Entregarle una dosis también de madurez, ¿no? Sí, pero también como que entender, más que todo. O sea, como que descifrar lo que pasó y poder entender. Y no significa que no lo hayas superado, no significa que sigas pensando en eso o en esa persona, sino que es como que... Oh, wow. O sea, por ejemplo, en este disco que voy a sacar ahorita, hay canciones que hablan sobre situaciones que me pasaron hace tres años y van a salir ahorita. Pero es porque me tardé mucho tiempo como en poder sentarme y decir, ah, ok, esto pasó por esto. Como que entenderlo. Entonces también es chévere. O sea, no todo tiene que... Me gusta como que escribir y fotografiar cosas en mi vida que están pasando en el momento. Pero también me gusta hablar de cosas que pasaron hace años y nunca tuve el tiempo ni la energía para descifrarlo en el momento. Y por fin como que lo puedo descifrar. Y poder como hablar de eso. Y nada, sí, no sé. Creo que también cuando uno tal vez es adolescente y chiquito, como que las relaciones que tienen menos importancia a veces son las que más duelen. Sí. Las más cortas son las que más duelen, ¿me entiendes? Te enamoras bien. Como las más tontas. En dos días ya estás. Sí, o tipo las que viste a esa persona y no la volviste a ver en... ¿sabes? Lo viste tipo dos semanas y no la volviste a ver. Es como que lo que más duele, ¿sabes? Pero nada, sí, eso. Igual también me gusta buscar inspiración de cualquier cosa. Aunque sea historia mía o de mis amigas o de... Sí, lo que sea. Bueno. Pues Joaquina, gracias por este ratito tan especial. No vale, gracias a ti. Creo que tienes una historia de vida maravillosa, increíble. Creo que tienes una historia de vida que de pronto para muchos, para muchas es un sueño, pero tú ya lo has vivido, ¿cierto? Es un privilegio, me siento muy... O sea, y no me da como cosa decirlo, o sea, porque de verdad me siento demasiado bendecida como de simplemente tener la oportunidad de hacer algo así. Ha sido mi sueño más grande desde que tengo memoria y de poder crecer en una ciudad como Miami también y de alguna manera, pues, tener la oportunidad de trabajar en la misma ciudad donde vivo y donde me crié. O sea, es que la verdad me siento muy privilegiada y por eso trabajo muy duro como para seguir siendo la mejor versión de mí y nada, siendo la música que amo. Así que gracias por tenerme y gracias por el espacio. No hagas de lo mío... No llames lo mío nuestro. No llames lo mío nuestro. Punto. Y se acabó. Se acabó. Arroba Joaquina. Grábense este nombre, grábense este bellísimo rostro, porque de aquí en adelante ustedes van a tener noticias de esta tremenda artista que tiene esa responsabilidad de seguir entregando las variantes que el mundo del pop nos entrega permanentemente. Nuestra invitada aquí en Bésame. Arroba Jair Más Música. Ahí lo tenemos con todo el cariño, con todo el amor. Chao, gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.